Yañez quemó su último cartucho, Tribunal Constitucional no suspende formalización por responsabilidades de mando en el 18 de octubre. Ya, a ver, amnistía, Rolfo Carti, después me paso para acá muchachos, para que se preparen. El tuit es un poco fétido del senador Núñez porque todo este lenguaje tan podrido del negacionismo, lo único que niegan crímenes contra la humanidad son los comunistas en Chile en este minuto, siguen creyendo que Stalin todavía era un personaje respetable, siguen haciéndolo un quequea, a Fidel Castro, se niegan a apuntar con el dedo a los crímenes que es la doctrina más criminal de la historia, sin parangón, que el comunismo ha cometido a lo largo de la humanidad. Lo que estamos hablando respecto a la amnistía no tiene que ver con la dictadura militar. Acaba de decir dictadura, señor Núñez, dictadura, yo le llamo dictadura a todos los gobiernos, no solamente a lo que a usted le gusta, dictadura también esa. En 1891, pocos días antes que cayera el gobierno el presidente Balmacea, se produjo dos batallas fundamentales, la Mervi lo puede recordar, con Connie Plasillas, 5.000 muertos en un país de 3 millones de habitantes, crímenes atroces, masacres contra civiles brutales por bando y bando. Los chilenos en 1891 se batieron en una guerra civil espantosa, la ciudad de Santiago quemada. A los pocos años, hubo una amnistía general que les permitió gobernar de nuevo juntos a balmacedistas y no balmacedistas porque el interés del país estaba sobre eso. Aquí nadie trata de borrar nada ni negar nada, se trata de recuperar la normalidad. Así como el presidente ha indultado y ha premiado con pensiones a personas de la primera línea, se espera que al menos tenga la misma disposición respecto de carabineros que no son criminales de Estado, no son policía secreta, gente que hoy día está en la cárcel o al menos está sin sus cargos y sin sus trabajos. Entonces, sacar a ese argumento un tanto feito y oportunista al Partido Comunista que lo van a usar siempre, del negacionismo, tiene que ver con recuperar la paz social, darle tranquilidad a las policías y por sobre todo, no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, salvo que el señor Núñez sea un ángel, que no lo es, si le pedimos a los carabineros que salgan tranquilos a combatir el delito, no podemos tener sobre ellos una espada de amocles permanentemente de tener que ir a declarar a tribunales por cualquier denuncia que se establezca en el futuro. A ver, Natalia Pergentili. Varias cosas, no quiero caer en la caricatura, pero me parece que hay que confiar en la justicia, eso es lo primero, hay un debido proceso, lo segundo es que no podemos repetir un proceso que aquí al menos gran parte de mi sector y el panel del frente ha evaluado como poco prolijo y como una equivocación en algunos casos del tema de los indultos. Vamos a repetir eso mismo, yo creo que aquí hay que confiar en la justicia y evaluar posteriormente que estén sancionadas las personas correspondientes. Ahora, sí tengo un reparo, en Chile los procesos judiciales están demorando una eternidad y eso deja en vilo a las personas, incapacidad de trabajar, etc. Y creo que por ahí podría haber, digamos, la justicia es un poder independiente, pero yo creo que ahí podría haber un resultado favorable. Y en ese sentido también plantear que no podemos desacreditar la justicia por un lado y valorarla por otro. Pancho partió este programa diciendo que valoraba lo que había hecho la justicia en el caso de Yaitul. Lo mismo digo, y en este caso entonces freguemos porque los procesos sean más rápidos, pero no por tratar de que no existe Estado de Derecho en temas en los cuales la justicia tendrá que hacer lo suyo. Juan Pablo Arriaza, te quiero escuchar a ti. Me pasan varias cosas, pero la primera es la inconsistencia a partir de lo que comenta el alcalde, el alcalde Carter cuando menciona esta amnistía, amnistía significa en resumen extinguir la responsabilidad. Eso es en lo concreto, para que usted tampoco se pierda en la casa, para que se acuerda de la editorial cuando comenzó este programa, no se pierda porque nos confunde la derecha. Esa es su razón de ser. Entonces amnistía significa extinguir la responsabilidad. Y eso es lo que quiere hacer la derecha. Cuando menciona con palabras, voy a ocupar la misma palabra que usó el alcalde, fétidas, son fétidas las palabras del alcalde, esa es la verdad. Son fétidas porque dice, no, no queremos negar lo que ha ocurrido. No es la mejor imitación, pero dice algo así. No queremos negar lo que ha ocurrido y lo que ha sucedido, porque en Chile han pasado cosas brutales. Sin embargo, cuando habla de amnistía significa extinguir la responsabilidad. No me olvido, porque esto fue reciente, hace menos de un mes, aquí mismo en este estudio estuvo el teniente Crespo. Gracias. Y estuvo aquí victimizándose, porque yo me acuerdo, además estuve en vivo, me tocó estar en esa oportunidad en este programa. Seguro el teniente, su libro el más vendido, pero el día del libro también. Entonces, en base a eso mismo, gracias. Hay interés, gracias por el pase gol, Gonzalo, hay interés económico detrás de ese libro, de que él haya estado acá. Esto no es gratis, no es algo azaroso. No es que un día se levantó el señor Crespo y dijo, voy a hacer un libro, y lo voy a hacer porque quiero contar lo que me ha ocurrido. Aquí hay interés detrás, aquí funcionan poderes. Y bueno, dentro de ese contexto, esta persona y muchas otras, obviamente, están detrás de este proceso de amnistía. Dígalo o no, alcalde Cárdenas. Está Crespo, está esta gente detrás, porque le interesa, por supuesto, quedar como libres y victimizados. Lloraba ese día acá el señor Crespo. Ninguna mención, ninguna, pero ninguna mención. Revise usted en su casa el video de esa noche. Ninguna mención de Crespo a la persona que casi asesinó, que dejó sin vista a Gustavo Gatica. Ninguna mención. Porque es un frío, es un calculador, no se le podía un músculo. Usted lo recuerda ese día acá. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de amnistía? Digamos la verdad. No solamente el titular, ni solamente... No, lo que queremos hacer nosotros es hacer un proceso de memoria. No basuré la palabra memoria, alcalde Cárden, porque si algo precisamente, la derechita en Chile no tiene, es memoria. A ver, Rodolfo. La verdad que este es un tema tan complejo y tan doloroso para la sociedad chilena que no merece el tono payasesco que ha utilizado mi interlocutor. No voy a caer en la bajeza, en la ridiculez, en la pequeñez que usted acaba de usar. Simplemente recordarle que así como usted tiene distintas posiciones en Twitter, y usted le miente la opinión pública diciendo que no dice cosas que sí dijo... Usted hace política de Twitter, pero que si estamos en esa... Mire... Vaya a la Florida, alcalde. Termine su circo. Haga su peor. Termine su circo. Haga su trabajo. Y no tuitees. ¿Se dedica todo el día a tuitear? Termine su circo. Pablo, por favor, necesito que llevemos el debate con respeto, muchachos, que se escuchen. Por supuesto, porque fue elegido por la ciudadanía para cumplir... Pero él te escuchó, él te escuchó, por favor. Quiero pedirle al programa que controlen a este tipo de personajes, porque los televidentes han podido ver que yo no interrumpo, incluso con los delirios que tiene este señor. Porque si uno viene a un programa, puede delirar todo lo que quiera, pero no tiene derecho a interrumpir cuando yo hablo. Así que, por favor, controle a ese señor. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Esta teoría del complot que tiene la izquierda ultrona, que anda viendo todo es un complot. Mire, aquí no hay ningún complot, aquí hay rostros de hombres y mujeres que están en la cárcel. Hay familias al lado de ellos. Yo he visitado a esas familias. Sería mucho más cómodo y oportunista no meterse en este tema, porque para la derecha tiene costo, porque salen los fanáticos, dicen diarios como este señor, que inmediatamente dicen, ven, volvieron los fascistas, Manuel Contreras. No tiene nada que ver. Aquí tienen rostros, apellidos, historias, dolores, niños, familias. Nosotros los que hemos tenido siempre una misma actitud con carabineros, y esto no es privativo a la derecha, también en la izquierda hay gente que respeta a carabineros. Vamos a tener que sincerar nuestra posición. Lo vamos a tener que sincerar. No podemos hacer el show de que ahora somos todos carabineros y debajo se les nota la polera Matapaco. Gente como usted se pone el uniforme verde y dice, bueno, quiero a los carabineros, le exijo al director general que renuncie mañana que es un cobarde. Pero debajo se te sale la polera del Matapaco. Se te sale. Se te sale. Porque al final están siempre con el discurso odioso contra la Fuerza Armada y contra el carabineros. Aquí lo que estamos pidiendo es un gesto humano. Que no desconoce a las personas que pueden haber sido lesionadas o hayan sido víctimas de excesos durante ese periodo. Acá definitivamente estas personas que están detenidas en algunos casos, en otras formalizadas, hicieron todo lo que pudieron durante ese periodo brutal para poder controlar el error del público. Y en ese contexto no merecen ser juzgados como criminales contra la humanidad, contra los derechos humanos porque no lo son. Sería mucho más cómodo, de nuevo, a propósito de la derechita cobarde, como andamos por casa con la izquierdita cobarde que se cambia de opinión, se mete la polera Matapaco debajo de la camiseta, se pone el uniforme de carabineros cuando van a los funerales a leer los pésame a las viudas. Sería mucho más cómodo para alguien como yo. Él no meterse en este tema porque es un tema espinudo. Es un tema que la barra barada de la izquierda va a usar inmediatamente. Es un tema de justicia y de humanidad con esas personas que no harían esta presencia. Yo sé que la izquierda, la izquierda radical chilena sobre todo, la que representa el Frente Amplio y el Partido Comunista, está dispuesta a todo con tal de mantener sus cuotas de poder. A mí no me extrañaría que el día de mañana este gobierno llamara a Hernán Vigy para ser ministro de Hacienda. O a José Piñera para estar a cargo de las pensiones. Porque son una manga de hipócritas mentirosos. Y lo digo con todas sus letras. Y me extraña mucho que en políticos de izquierda la amnesia selectiva sea una cuestión que abunda día a día. Este gobierno, este gobierno que hizo campaña con el perro Matapaco, este gobierno que hizo campaña mintiéndole a los chilenos, este gobierno que hizo campaña aprovechándose de la violencia y asusando a la primera línea para que fueran los grupos de choques para desestabilizar al país, fueron los que para llegar al gobierno prometieron ley de amnistía. Que fue la primera promesa que realizó Giorgio Jackson en su momento cuando estaban instalados en la moneda chica, en la Universidad de Chile. Fueron los que prometieron indultos para delincuentes. Son los que prometieron, porque son una manga de mentirosos hipócritas, que no iban a militarizar la Araucanía. Te puedo citar un tuit de Gabriel Boric después de la muerte de Pablo Marchand. No más militarización. Son tan mentirosos que cuando asumieron el gobierno el primer mes, Gabriel Boric dijo que la solución no era militarizar la Araucanía y que él estaba en contra del estado de excepción constitucional de emergencia. Propuso una modificación constitucional de un estado de emergencia intermedio. Se le rechazó, ¿sabes quién? Guillermo Tellier. Porque se la mandó a guardar. Le dijo, no compadre, nosotros acá estamos compañeros, estamos con la gente en la calle. Se lo dijo. Y Gabriel Boric tuvo que bajar esa iniciativa legal. Después salió con un estado de emergencia acotado. Solo calles y camino. Le fue mal. Tuvo que ampliarlo. Pero hoy día, esta manga de hipócritas, partiendo por el presidente de la República, felicitan a los militares. Hoy día, esta manga de hipócritas, del Frente Amplio y del Partido Comunista, liderados por Tomás Vodanovic, este alcaldito que anda en Maipú, sacándose la polera para ganar un par de votos, y la alcaldesa desastrosa que tenemos en Santiago Centro, que nos tiene que cagar la vida a todos los vecinos de Santiago Centro, andan pidiendo más carabineros y militarizar el centro de Santiago. Estos cabros chicos son tan hipócritas que no se dan cuenta que es su mismo sector político el que hoy día está acusando de una persecución política en contra de Ricardo Yañez, general directorio de Carabineros. Este gobierno, los adultos a cargo, podríamos decir, Jaime Araya, PPD, firmó la solicitud ante la Corte Suprema para la destitución de Javier Armendariz, un fiscal sobreideologizado. Hablar de estos temas como lo hace Robo y Focarte, claro que nos va a costar, pero lo vamos a hacer con valentía. ¿Sabes por qué? Porque siempre hemos estado del lado de la seguridad. Juan Pablo, te tiritó la pera. Te tiritó la pera cuando estaba Claudio Crespo acá. Te cagaste entero. No fuiste capaz de decirle nada a Claudio Crespo en su cara. Y cuando yo te encaré guardaste silencio. Y después te dedicaste a mentir en el panel de televisión diciendo que tú nunca habías insultado a Carabineros. Y te leímos tuit porque tú eres un mentiroso profesional, igual que todo tu sector político. Así es. Nico. Este actor. Yo escucho a Pancho Riego y uno pensaría en su casa que es una persona que ha ganado muchas elecciones, que tiene una representación popular muy alta, que es un tipo con una sabiduría extrema, ¿cierto? Básicamente, como él mismo se autodenominó un par de programas atrás, un profesor. Pero la realidad, Pancho, yo te pregunto es, ¿cuándo vamos a ver tu capacidad al servicio de la ciudadanía? ¿Cuándo vamos a ver a Pancho Riego candidato a algo? Amigo, no sea mentiroso. Pero déjame terminar, déjame terminar, porque yo no te interrumpo, yo no te interrumpo, yo no te interrumpo. ¿Cuándo vamos a ver a este gran referente intelectual ideológico, el autodenominado profesor Pancho Riego, de candidato a algo? Las dos veces que lo hemos visto de candidato ha sido en internas de Renovación Nacional. Cuando trató de ser presidente de Renovación Nacional y efectivamente no le dio ni siquiera para estar en la lista porque lo dejaron fuera de todas las listas. Luego se presentó al Consejo General, ¿cierto? La instancia de decisión política de Renovación Nacional no resultó electo, donde se eligen muchos consejeros. O sea, ni siquiera su propio partido ni su propio sector le da el vamos a un personaje que acá, ¿cierto? Se hace ver como un gran ideológico, etc. Entonces, yo te lo digo con mucho cariño, Pancho. Oye, no, no, Nicolás. Acaba de decir alcalde que no interrumpa al candidato. Y usted interrumpe, pues. Acaba de decir que no interrumpa, entonces no interrumpa. Eres un miserable, Nicolás. Eres un miserable. Eres un miserable. Usted acaba de decir que no interrumpa, acaba de pedir acá a Pablo Pablo que no interrumpa y usted me pedir interrumpa. Si usted es un alcalde, por favor, no interrumpa. No seas miserable, hombre. No interrumpa, no interrumpa, no interrumpa. No seas miserable. Y vuelvo al punto de lo que antes de estar pasando a Pablo Pablo, ¿no? Si eso no es algo que me da mal alcalde, enfríame un poquito, enfríame un poquito. Eres un miserable. Eres un miserable. Pero no interrumpa, alcalde. Eres un miserable. Usted mismo acaba de decir que no lo interrumpen. Es que hasta cuando termina, termina con el tema personal. Termina con el personal. Lo que no le gustaría que le hicieran a usted. Termina con lo personal. A ver, a ver, muchachos, por favor. Veníamos bien, de verdad veníamos bien, muchachos, por favor. Termina y voy por acá, termina. Porque todos los panelistas del Frente, todos los panelistas del Frente han dicho, por favor, no me interrumpan cuando hablo. Eres un cobarde. Y lo único que vienen a hacer ahora es cuando yo esté hablando, me interrumpan. Partiendo por el alcalde de la Florida, ¿cierto? Entonces, lo que yo te quiero decir, Pancho, es con cariño, no hay por qué enojarte. Pero cómo tanta hipocresía, ¿no? Hay que salir con cariño. Preséntate a alguna elección popular. Parte, como dijo, ¿cierto? Un consejero de republicanos, como concejal. Yo fui concejal, con un gran cargo muy bonito, muy necesario, etc. Sí, en Santiago perdí. Porque también he perdido elecciones. Casi todas. Casi todas las hay perdidas. Hemos perdido y hemos ganado elecciones. Así es. Tiene más detalles el alcalde y que yo mismo de lo que gano lo que pierdo. Me tiene, digamos, en el día. Pero es que no voy a emplazar a alguien. Pero te dije que me hablas, tu favor, termine en el grupo. Ya, necesito que termine. Si no es en mala onda, pero preséntate de candidato para que evaluemos cierta sabiduría que tú tienes. Tiene, ahínco, tiene eco en la ciudadanía. Y no des la cátedra solamente acá en los programas televisivos. Gonzalo, Gonzalo. Solo el foco, muchacho, pero no me tiene el bidón acá al centro. Yo solo, yo solo, no, pero espérate. Yo solo no interrumpir las palabras porque creo que así funciona. Pero si me interrumpió, ahora lo puedo interrumpir yo a usted o no puedo interrumpir. Todo lo que quiera. ¿Puedo o no puedo interrumpir? Ya, Preux, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. ¿Puedo o no puedo hacer lo que tú quieras a mí? No, Nicolás, no me lo hagan difícil. ¿Sabes lo que pasa? Los televidentes han sido testigos de lo peor que vemos en la política. Con cariño, con cariño y te saco la cresta. Con cariño y te ninguneo. Con cariño y te resto cualquier validez como interlocutor válido. Uno puede ser muy duro en las argumentaciones. Pero yo no te resto ni a ti, ni al señor Arreaza, el derecho a tener opinión. Los puedo confrontar. Les puedo decir que están equivocados, pero no te voy a ridiculizar. A ti tu partido te ninguneó hace pocos días porque llegaron a un acuerdo con Orrego y te bajaron de la gobernación metropolitana. ¿Te resta mérito eso? No. ¿Para qué usa ese argumento? ¿Qué sabes tú quién es Pancho Orrego? Te saca la cresta electoralmente en cualquier parte de ti, sin duda. Pancho tendrá que resolver él, su familia y él personalmente qué quiera hacer. Pero si vas a caer en esa política picante, miserable y por sobre todo cobarde, compadre, con cariño, con respeto, esa no es la forma de un hombre joven como tú, que no es demócrata ni cristiano comportarse a esa forma. Carola Santi. Y después voy con la Mervi. Después voy contigo, Pancho. No me interrumpí, va a quedar. Tratemos de volver a la amnistía, por favor. Sí, dos cosas. Yo creo que hablar de amnistía hay que tener un poco de sentido común. La amnistía se aplica en casos de guerra. ¿Ya? Acá todos confiamos y como país debemos confiar en las instituciones de justicia y respetarlas. Lo que decía Natalia, es decir, se puede pedir celeridad, sí, se puede pedir mayor, digamos, rapidez en el proceso, más transparencia, un montón de cosas. Pero no podemos pedir que se aplique un tratado internacional de amnistía a un hecho particular de nuestro país. Yo creo que todos, todas las partes tienen que ser responsables y la justicia es la prioridad y eso tenemos que respetarlo y no podemos tratar de improvisar y tratar de aplicar tratados internacionales a casos que no aplican. Y en segundo, en segunda, digamos, como tema, bien cortito, no sé si has escuchado tú de la ley del espejo. Yo creo que se aplica mucho acá porque ha sido muy reiterativo las palabras mentiroso, miserable, hipócrita, picante. Yo creo que hoy en día la ciudadanía merece respeto y hoy en día no estamos para escuchar ese tipo de ofensas. Siempre se habla de respeto pero detrásito viene la descalificación, viene, digamos, los argumentos súper odiosos, todo tu sector, es decir, yo creo que uno no puede generalizar. Dentro de un sector hay un mundo y hay una diversidad enorme. Entonces, cuando vamos a hablar de respeto, por favor, que eso sea la práctica en las acciones y en las palabras también. Así que, bueno, eso, seguir el diálogo. Mervi, después voy contigo, Pancho, Mervi. Bueno, aquí dos cosas, me tomo lo que dice Carolina respecto al respeto y creo que en este panel hoy día lo que se ha visto en gran medida y sobre todo, yo no sé qué cosa les molestó tanto pero partieron con una odiosidad muy profunda de los dos, los dos, prekinder, ambos, sí, atroz. Pero más allá de eso y creo que hay que elevar un poco el debate porque de verdad hay momentos en que cansa porque además es como con actuar, como con una cosa así como sarcástica y un poco, sí, tienes razón Carolina, riéndose de la gente como si la gente esto no le importara. Estamos hablando de cosas serias. Este país tiene que avanzar hacia adelante y por último tenemos que cuestionarnos. A ver, los países civilizados siempre, cuando han tenido un conflicto importante hacen esos pasos que implica una grandeza muy grande porque perdonar es perdonar lo imperdonable si no, no hay perdón. Esperar es esperar cuando no hay esperanza y por lo tanto eso es súper importante. Si uno piensa Alemania, Francia, tres guerras, Franco-Prusiana, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o sea, ya, es decir, la cantidad de muertos y horrores porque ahí hubo horrores espantosos. Y sin embargo, un hombre, Conrad Adenauer, con, por otro lado, Charles de Gaulle, deciden dejar eso de lado, darse las manos y construir un concepto juntos que es Europa. Eso se llama grandeza. Y lo que ustedes están haciendo como concepto, ni siquiera de planteárselo, es de pequeñez absoluta y de un egoísmo que tiene razón, Pancho. están queriendo afirmarse en lo que lograron efectivamente que es el poder y llegaron al poder por quemar este país, porque por méritos no llegaron, porque si eso no hubiese pasado, el Frente Amplio jamás habría llegado al gobierno. Entonces, ahí hay una cosa que las acciones y uno es responsable de sus actos y aquí parece que no hay responsabilidad porque aquí lo único que importa es ser empleado público, básicamente, porque yo me pregunto si lo sacamos del mundo público ¿cuánto valen en el mundo privado? O sea, a ver, ningunear a alguien porque no es candidato. A ver, yo estoy en política así en la opinión, no tengo ningún interés de cargo público por ningún motivo. Yo me las puedo batir sola y no necesito que me paguen el sueldo todos los chilenos. Yo sí puedo ser la voz de muchos chilenos y es más, cuando me lo dicen se los agradezco y esa es la razón del por qué yo sigo aquí y sigo aquí porque muchos me dicen gracias por ser la voz del sentido común porque el sentido común suele ser el menos común de todos los sentidos. Entonces, a ver, basta de pequeñeces, yo sé que tú crees que eres súper intelectual pero la verdad es que cuando muestras eso lo que muestras es muy poco conocimiento y muy poca grandeza. Cuando uno lee de verdad hoy día es el día del libro uno realmente trata de comprender una cosa súper importante, la empatía es un acto racional y sí, cuando estuvo Crespo aquí y puede haber hecho lo que haya hecho da lo mismo, es una persona que siente. Cuando uno mira el frente hay un libro que se llama el Forgotten Voices que son las voces olvidadas de la guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial y cuando uno lee los testimonios humanos de ambos lados del frente uno se da cuenta que lo que había ahí era drama humano en los dos lados, no los buenos y los malos y eso yo creo que te falta mucho. Juan, te quiero escuchar a ti que nos ha hablado. Sí, mira, la verdad que yo voy a dar una pincelada a mí de los carabineros pero quiero no dejar pasar unas cosas antes. Yo creo que cuando tú hablas de la derecha tiene la escoba en Santiago tú tienes que decir bueno, ¿y qué pasó con la izquierda en Santiago? La izquierda en Santiago sacó Ismael Calderón por la ventana que también era candidato y dejó hoy día justamente a la alcaldesa corriendo sola a la peor alcaldesa en los últimos 20 años de la comuna de Santiago sabiendo todos la escoba que tiene y lo que hizo con Sierra de Bella etcétera y aún así la respaldan y la apoyan. Segundo, hablar de derechita de verdad que molesta. Yo soy de derecha no de derechita ni tampoco me gustaría que te hablaran de izquierdita pero bueno entiendo que es para la pantalla pero también hablar de las horas de los trabajos créeme que eso suena más cuando nunca has creado una empresa cuando nunca has hecho algo o creado un empleo cuando nunca has pagado contribuciones nunca has pagado imposiciones nunca has pagado nada claro jugar con las horas es fácil porque nunca has dado empleo tenemos un presidente que nunca ha trabajado de empleado a nadie que nunca ha creado un empleo tenemos ministros bajo la misma lógica entonces claro desde el Olimpo es fácil hablar pero cuando eres empresario y en mi caso que lo soy créeme que es difícil poder conciliar sueldos con horas extras con trabajos dignos y con sueldos dignos eso solamente te lo da la calle solamente te lo da el trabajo día a día ser empleado público es fácil pero obviamente es fácil es fácil créeme que es fácil te guías te guías en una temática común pero créeme que dar trabajo dar trabajo darle trabajo a la gente y hacer que esas familias también vivan porque no estás viviendo solamente tú con un sueldo de empleado fiscal estás dando trabajo a los demás para que esas familias puedan vivir y volviendo a lo de carabineros creo que hoy día tenemos a carabineros amarrados de mano tenemos a la policía lamentablemente y el nivel que hemos llegado de delincuencia es porque tenemos justamente una policía amarrada de manos una policía que tiene que esperar prácticamente que te disparen para él poder disparar una policía esperando que justamente el que te atacó tenga mala puntería para que tú sobrevivas y puedas dispararle hoy día tenemos una policía muy poco empoderada en nuestro país y que obviamente merece el respeto y yo creo que día a día se lo han ido ganando por parte de la ciudadanía Juan Pablo sí me queda claro el eufemismo que hace el concejal de Santiago cuando habla de lo difícil para un empresario conciliar en el fondo no quieren no quieren cumplir la ley eso es lo que está diciendo porque lo estaba diciendo recién con el eufemismo porque dice la ley tú la puedes cumplir ahora te estoy diciendo lo difícil que es lo difícil que es pero tú no lo sabes porque a lo mejor no has creado nunca un empleo pero eso aquí tiene que ver pero obviamente con ese argumento concejal es que de verdad es un argumento muy pobre a nivel pospérrico porque es como tú no has matado a nadie no sabes lo que significa pero pregúntate si has generado empleo y vivir lo que no lo he hecho porque para eso conciliar la hora extra igual es un tema obvio es un tema y lo entiendo y valoro y las pymes manejamos este país compré una bicicleta en Juanito Vena el concejal el empresario de la bicicleta Juanito Vena y los pymes mantenemos el país auspicio perdón pero gracias no no porque son muy buenas bicicletas sé que tuviste una y son buenísimas pero el punto no pasa por si yo creo no la discusión va más allá de la altura Juan el tema pasa de fondo porque y no lo digo por ti en particular no lo personalizo yo tengo no solo la mejor impresión de quienes son pymes o han tenido negocios por año conversábamos antes de 51 años va a cumplir la empresa y está en la historia en el cariño de Santiago y de Chile el punto es que hay un montón de empresarios concuerdo absolutamente aquí con todos y todos en el panel de un lado y del otro de izquierda y derecha porque el empresariado no tiene muchas veces color político a veces sí se mezcla eso el punto de fondo es que hay empresarios que sí se quieren cagar o sea ¿por qué negar eso? así como hay empresarios y empresarias que son sumamente responsables pero el punto para cerrar cuando tú estableces este ejemplo ¿no? de tú no has creado alguna empresa obvio todos tenemos competencia habilidades cosas distintas yo en mi caso soy funcionario por eso hago el punto no más final yo trabajo en una universidad pública y no trabajo en el gobierno entonces sí me duele y te lo digo en serio porque no sé si ha sido funcionario público en algún lugar en realidad no es funcionario público técnicamente porque se ha entrado en eso pero el fondo es que yo no trabajo en el gobierno trabajo en una universidad hago docencia trabajo en gestión hago distintos otros temas entonces también es doloroso para los miles de funcionarios y funcionarias públicas y es bien grave y delicado te lo digo te lo digo también como concejal y autoridad de una comuna de ingunear a los funcionarios públicos de Chile eso es muy fuerte me están presionando de arriba de verdad tengo que saludar a mis auspiciadores pero antes hablando de funcionarios públicos Eugen póngame por favor en el wall hay depósitos de Jackson Crispi y falta de liquidez lo que revelan las cuentas bancarias de revolución democrática en el caso democracia viva mucho depósito de donaciones así como de Giorgio Jackson quedo pendiente de esto pero Pancho Riego me está pidiendo la mano hace rato muchacho sin haber interrumpido a nadie a ver Pancho Riego mira pero por favor me están pidiendo arriba que trate de ser breve yo siempre soy breve Nico yo con el cariño que caracteriza la amistad cívica tomo tu consejo con la mejor de las palabras me encanta yo sé que te estás queriendo hacer una carrera en política hay que hay que polemizar de repente y hay que saber agarrarse de ciertas peleas para generar un poquito de revuelo pero te voy a dar un consejo muy humilde de una persona que nunca ha participado en una elección popular la fuerza de la agresión del sarcasmo de la pesadez demuestra al mismo tiempo la debilidad del argumento yo te recomiendo que el argumento sea más importante que el ataque y de esa forma créeme que la validación social tuya como político va a ser mucho mayor y te doy un segundo consejo en la política hay un valor intrínseco que es fundamental y te lo digo de corazón porque en tu sector se ha perdido mucho este último tiempo que es la honestidad no hay que mentir ese es tu principal valor en política siempre con la verdad de frente tenaste cuatro mentiras seguidas primero dijiste que yo me había autodesignado al profesor y yo no soy profesor amigo quien me puso esa voz fue usted no mienta segundo dijiste que yo había participado de candidato a presidente del intendio de mi partido amigo nunca no mienta tercero dijiste que yo había sido candidato a consejero general de mi partido amigo nunca no mienta después dijiste que Mario Desborde se bajaba se bajaba en favor de Duque en tu introducción otra mentira Nico con el cariño la honestidad fundamental de lo contrario va a terminar igual que la gente que hoy día nos lidera que son una manga de mentirosos estás siguiendo el mismo camino amigo mío estás siguiendo la misma línea amigo mío te recomiendo muy corto te recomiendo decir la verdad y estar a la altura de lo que necesito 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 darle el tiempo súper corto súper corto revisen ahí en su casa googleen los datos y está más que claro digamos no vamos a echar yo solamente digo y con cariño no entiendo por qué saltó digamos la derecha extrema solamente te he dicho que tú Pancho que dices que harían las cosas mejor que la alcaldesa de Santiago que varios más a quienes le han dicho que lo hacen muy mal sería bueno que en algún momento te postules a un cargo público para que tengan la potestad de ejercer esto que tú dices tan bien que podrías hacer nada más eso fue todo lo que dije no entiendo por qué saltaron vamos a ver si más adelante Pancho se postula un cargo público tengo que seguir con el programa y voy a bajar contigo Natalia Perientili pero no me la tire para otro lado por favor no me la tire